Aunque fue hace un mes cuando por determinación del tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo distrito, se ordenó suspender la prestación del servicio de recolección y transportación de basura en el municipio de Benito Juárez contra la empresa Inteligencia México SADCB al no tener la infraestructura necesaria para cumplimentar con lo establecido en el contrato y ser un potencial riesgo para los habitantes del municipio, hasta este momento el juzgado no ha terminado de notificar a la empresa, por lo cual se continúan viendo camiones de ellos en la ciudad. El tribunal también decretó la suspensión de los pagos a la concesionaria y ordenó a Solución Integral de Residuos Sólidos Ciresol la contratación inmediata de vehículos recolectores y de personal suficiente, ya sean de manera directa o por un tercero, que tenga la capacidad técnica, operativa y financiera para la prestación del servicio, por lo cual Red Ambiental es la única autorizada para ello, recordó Flor Ruiz Cosío, secretaria general del Ayuntamiento de Benito Juárez. Estamos esperando que el juzgado notifique, es un juzgado federal, entonces pues realmente no podemos intervenir de ninguna manera y pues nada más en cuanto ellos les notifiquen para que los camiones dejen de circular. El acuerdo que nosotros nos notificamos en el juzgado dice que quien debe de operar es Red Ambiental e incluso pide que se suspendan los pagos a inteligencia en tanto dejen de recolectar. Dijo que hasta en tanto no se revoque la concesión, el amparo está firme y es cuestión que el juzgado notifique que posiblemente se haya retrasado debido a los protocolos por pandemia. Hasta en tanto no se revoque la concesión, el amparo quedó firme porque ya viene de una resolución de la revocación. Notificación pues es en tanto el juzgado, recordemos que los juzgados están trabajando a distancia con citas y demás para, o sea, no están operando al 100% debido a la pandemia y dependemos de que ellos notifiquen. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.